¡Venificamos a partir de las 12! Para que a la gente que venga de afuera les dé tiempo de llegar. Entonces, salida a la una de la tarde. A la una de la tarde ya salimos. ¿Primer tramo? Sí, sí, primer tramo ya todo de carrería ya. ¿Vale? Hasta que se acabe. Luego, el sábado, se empieza a las nueve de la mañana a verificar. Oye, perdona, el viernes, ¿hasta qué hora es? ¿Desde las 12? Son 14 tramos hasta que acabo. El viernes, claro, yo digo que es la hora de entrada, de salida, pero yo calculo que... Para las 7, 8 o las 8. ¿Y la gente para para comer entre medias cuando no le va a preparar? Sí, sí, cada uno aquí no se para. Es de seguido. ¿Hasta las 7, 8 de la tarde? Sí, más o menos. Hombre, si no hay algún problema de algo de electrónica o tal. Pero habitualmente nada. Esto va... La gente ya nos conocemos y ya avanzamos todo rápido y tal. Va bien la cosa. ¿Y luego el sábado? Y luego el sábado. Verificaciones a las 9 de la mañana. Se verifican los coches otra vez del viernes. Se ponen ya por orden de clasificación. Y a la 1 sale el primer coche ya. Y lo mismo, hasta por la tarde. ¿A la 1 el sábado? O antes, a las 10. A las 10. ¿Estás liando de viernes el sábado? Estoy liando yo con eso. A las 10. Viernes, se verifican los coches a las 12 de la mañana, teóricamente. A la 1 empieza el primer tramo hasta finalización. Son 14 tramos. El sábado empiezan los coches a verificarse a las 9 de la mañana. A las 10. Empiezan los tramos con los metrados. Son 21 tramos. Con lo cual, pues, se alarga, pues no sé, no horas antes. Ocho y media, nueve de la noche. A ver, luego entrega de premios. Es entrada libre para que la gente pueda verlo. Y creo que es una cosa súper novedosa, que no se ve habitualmente. Y que gusta tanto a pequeños como a mayores. O sea, que aprovechar este fin de semana. La gente así, de la época así. Yo mismo, a mí me encanta. O sea, tal, oye, la gente. Claro, te acostumbras a ver el escalestri de casa que montas. Porque ayer vino un chico y pues ahí. Meca, flipado, claro, vio todo esto. Es que yo tengo uno en casa. Y comparado con el mío es pequeño, claro. Es que hay que tener sitio para montar esto. No puedes montar esto en el salón de casa. Te voy a matar la mujer. 96 coches, pero tenéis apuntado. Y al día de hoy, sin cerrar inscripción, más o menos será así. Sí, serán más o menos. Unos 50 pilotos aproximadamente. Nada menos. Los coches son los del escalestri, los mismos o no? No, no, no. Esto es escal1-24. ¿Vale? Ya llevan chasis, chasis metálicos, ruedas de espuma, tienen suspensión. Luego cada uno tiene su reglaje interior. No te has muy bien explicado el... Ah, mira, esta escovilla. Ría basculante. Ahí hay varias categorías. Para los saltos y tal, entonces el coche permite mucho... Se los hace, cada uno se hace sus coches. Sí, sí, aquí esto es por categorías, ¿no? Esto, por ejemplo, es War Rally Car. Esta categoría, este coche. Aquí, digamos, vale todo. Luego hay otra categoría, la War Rally Car 2. Tengo otro coche ahí. Que es distinto. Tiene sus pesos, sus medidas. Cada categoría lleva sus pesos, medidas correspondientes. Hay un reglamento. Tú llegas con el coche, la altura del chasis al suelo, la rueda de espuma, peso de carrocería, peso completo. Es espuma. Sí, sí, son espumas. Estas ya están gastadas, o sea, están ya deshechas. Y en cambio, en los dos de allá. Y claro, las ruedas se gastan, pero... Como comer. Y la cosa es... Y en lo mismo no hay nada ya, ¿no? A los pequeños. Y cuando vean estos grandes, siempre nos pasa. Cada vez que vamos por ahí...